Hola, hoy hablaremos de un género importante que se llama Bartonella. Generalmente los miembros de este género pueden inducir una bacterinia persistente en personas sanas y también en animales y una infección proliferativa vascular en pacientes inmunocomprometidos. Es importante recalcar que el género Bartonella antes estaba clasificado en el orden de riquexiales pero la familia Bartonella se decidieron sacarla de ese orden porque los estudios de ADN y de ADN ribosonomal, la fracción 16S se dieron cuenta que en realidad tenía más relación con Bruselas que con las riquexias. Entonces, empecemos. Aquí tenemos la taxonomía de Bartonella que pertenece al filum proteobacteria, a la clase alfa proteobacteria, al orden rizoviales y la familia Bartonella que tiene como único género a Bartonella. De estas nos interesan tres especies que son médicamente importantes y cada una causa una enfermedad característica propia de cada especie. Por ejemplo, Bartonella basiliforme es la especie tipo de este género y que es el agente teológico de la enfermedad de Carrión que cursa con dos formas. Por ejemplo, tiene una forma de bacteremia hemolítica aguda conocida como la fiebre de oroya y también una forma crónica vasoproliferativa que se observa con erupciones nodulares y vasculares a niveles de la piel conocida como la verruga peruana. En otro caso, tenemos también a la Bartonella quintana que es el agente teológico de la fiebre de las trincheras que también es una enfermedad que causa con bacteremia febril y con síntomas como miálgias, escalofríos, dolor de cabeza y dolor grave en las piernas. Adicional, también causa otra forma de la enfermedad que es la angiomatosis vacilar que se caracteriza por tener lesiones proliferativas vasculares en pacientes inmunocomprometidos, principalmente los pacientes con SIDA. Bartonella quintana también es el agente causal de endocarditis bacteriana de cultivos negativos y de bacteremia en personas que vivan en la calle. También en el caso de otra que es Bartonella gencelae, él está asociado a la enfermedad del arañazo del gato y que también se ha vinculado con la angiomatosis vacilar que también puede causar la Bartonella quintana. Como características generales podemos decir que Bartonella son cocobacilos o vacilos gran negativo muy muy pequeños, a veces pleomórficos, que miden de 0.2 a 0.6 micras o de 0.5 a 1 micra, es decir que son bastante pequeños. Otras características importantes es que son aerobios y que tienen requerimientos de crecimiento exigente. Son oxidasa y catalasa negativa y generalmente son muy muy inertes, no producen ácido de carbohidratos. Entre los requerimientos que tiene Bartonella es que necesita la emina para su crecimiento y que ellos pueden crecer en medios de agar enriquecido con sangre principalmente y que el tiempo de recuperación inicial puede ser de 1 a 6 semanas. Se recomienda que sea en una atmósfera húmeda a 37 grados centígrados y con dióxido de carbono. Claro, hay algunas especies de Bartonella que requieren otras condiciones. Por ejemplo, Bartonella basiliforme crece mejor a 25 y a 30 grados, mientras que Bartonella gencelae y quintana crecen mejor a 35 y 37. Y obviamente la formación de colonias las podemos observar de 8 a 45 días. Este es más o menos el tiempo que tardan en crecer y principalmente las colonias pueden ser blancas, rugosas, secas. Son bastante pequeñas. Esto si hablamos de Bartonella gencelae, las de Bartonella quintana son todavía aún más pequeñas, grises, traslúcidas y a veces viscosas. Otra característica es que la mayoría de este género es inmóvil, a excepción de Bartonella basiliforme, que ella es móvil porque tiene una presencia de un flagelo unipolar, pero se cree que Bartonella gencelae y Bartonella quintana tienen una especie de motilidad a través de las imbrias o de los filis, porque se ha observado en medios líquidos. Como curiosidad, les tengo aquí que Bartonella basiliforme produce una proteína que deforma los eritrocitos. Esa proteína se llama deformina y que obviamente ellos utilizan los flagelos para invadir a los glóbulos rojos y esta invasión es a nivel mecánico, es decir, ellas se impulsan dentro de las células. No solamente el eritrocito, que ya tienen tropismo por esta célula, también van a invadir las células endoteliales y principalmente se va a crear un nicho primario en estas células para luego invadir los eritrocitos. Podemos decir que la infección por Bartonella puede cursar en dos células y en dos etapas. Una de ellas es la infección en las células endoteliales y la otra parte se da en la infección en los eritrocitos propiamente dichos. Y aquí lo importante es, como veremos en la imagen siguiente, es como el artrópodo hematófago infecta al huésped con las Bartonellas y de esa manera ellas infectan primero los vasos sanguíneos, las células de los vasos sanguíneos, creando un nicho primario y de ahí avanzan a la infección de los eritrocitos. Y luego se sigue un ciclo interminable donde estos eritrocitos infectan otra vez otros vasos y así sucesivamente. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre primero para la formación del nicho primario, que sería nuestra infección en las células endoteliales. Tenemos que esta va a ocurrir en cuatro etapas. Va a haber una etapa de adherencia donde obviamente las adhesinas, que son las TAS, que no son más que nada que adhesinas triméricas autotransportadoras, ellas van a interactuar con las células endoteliales, específicamente con las beta-integrinas. Entonces, para el momento de la inversión va a haber un proceso dependiente de actina que va a hacer que empujen a las bacterias, o sea, de una manera, de forma que ellas pueden entrar a la célula por un mecanismo que es así como un zíper o formando una estructura que es un imbasoma, así como la vacuola que forma Bruselas, muy similar, o las vacuolas que forma Legionelas. Entonces, en este cuadro va a haber ahora lo que se llama subversión. Es decir, hay un sistema de secreción de tipo 4 que presentan estos microorganismos que se parecen mucho al de Bruselas, que es el Virve, que va a botar y extraer muchos metabolitos que presente la célula. Y además puede inhibir la apoptosis de la célula endotelial. Entonces, estas proteínas efectoras van a hacer que la célula huésped tenga lo necesario para la proliferación del microorganismo. Entonces, ahora aquí vamos a ver una angiogésis patológica, que es decir, como las Bartonellas tienen la capacidad de inhibir la apoptosis, también tienen una capacidad de estimular el crecimiento, o sea, un crecimiento neoplásico de estas células endoteliales. Y de esa manera va a haber esta proliferación de estas células en los vasos sanguíneos, que es lo que se observa en la verruga peruana. Luego, estos microorganismos pueden salir, seguir infectando otras células contiguas de los vasos sanguíneos, o hacer su ciclo en los eritrocitos, que ya sería la infección en los glóbulos rojos. Esta infección en los glóbulos rojos va a tener tres etapas también. Una etapa de adhesión, una etapa de deformación e invasión, y una etapa de persistencia. Como lo he dicho, esta bacteria tiene tropismo por los hematíes. Esto se llama hemotropía. Y en el caso de Bartonella basiliforme, se cree que obviamente la manera de cómo ella entra a los eritrocitos es a través de una entrada mecánica, una entrada forzada, que se utiliza por los flagelos. Mientras que, por ejemplo, Bartonella gencelae y Bartonella quintana, ellas no tienen flagelos, sino que utilizan otro sistema de secreción tipo 4, que se llama TRW, que permite adherir a estas células al eritrocito. Generalmente, estas uniones se hacen por interacciones con la quina y espectrina, y de aquí lo que va a ocurrir es que la bacteria va a ser fagocitada al interior de las células. Por ejemplo, Bartonella basiliforme se cree que, en el caso de la invasión, ella tiene también una proteína que produce, que se llama deformina, que permite causar unas indentaciones o invaginaciones en el eritrocito. Esto también causa que haya desconexión con banda 3, que no es más que una proteína que se encuentra en el citoesqueleto, perdón, una proteína de membrana que mantiene estable el citoesqueleto de actina y espectrina, lo que permite que ocurra una mayor invasión de las Bartonella dentro del eritrocito y también debilita la superficie del mismo. Entonces, de esa manera, deformina se encuentra principalmente en Bartonella basiliforme, pero también se ha encontrado en otras Bartonellas, como por ejemplo, Bartonella gencelae. Entonces, esta capacidad del microorganismo de dañar o causar estas deformidades en el eritrocito le permite que siga infectando al eritrocito y, de esa manera, ellos persisten dentro de ellos y persiste la infección. Entonces, generalmente, los eritrocitos son infectados por una o dos bacterias que se pueden multiplicar hasta ocho bacterias. Recuerden que este es un microorganismo que depende de la enina. Entonces, por tal razón, ellos la entienden de los eritrocitos mientras se encuentran en el interior de ellos. Al encontrarse dentro de los eritrocitos ocurre lo mismo que ocurría con Bruselas. Le permite a estos microorganismos escapar del sistema inmunológico porque pueden causar una especie de camuflaje. De todas maneras, en la versión aguda de Bartonella basiliforme, que es la fiebre de orolla, ahí se observa una anemia hemolítica. Es porque, generalmente, el sistema inmunológico reconoce a estos eritrocitos deformados como algo malo y ocurre una anemia hemolítica que puede ser hasta fatal. Como les explicaba anteriormente, aquí está el dibujo de cómo vamos a ver el ciclo de la infección de Bartonella empezando desde su diseminación a la piel por la entrada, por el vector hematófago, como A que vuelve a ser extraída por este mismo vector para luego contaminar a otro huésped. Entonces, obviamente, empezamos por el A que va a haber una transmisión por este vector hematófago que puede ser el piojo del cuerpo humano, dependiendo de si estamos hablando de Bartonella quintana, si estamos hablando de Bartonella encelae, recuerden que él causa la enfermedad de la arañazo del gato, así que podemos hablar de Penocephalitis celis, que es la pulga del gato. También podríamos hablar de los higienes o del género Lutzomía, que son los encargados de transmitir a la Bartonella basiliforme y causar la enfermedad de Carrión. Entonces, luego de que este artrópago hematófago nos contamine con las Bartonellas, ellas lo primero es que van a colonizar el nicho primario, lo que probablemente va a involucrar las células migratorias. ¿Cuáles serían estas células migratorias? Pues los macrófagos, los polimorfos nucleares o los monocitos. De ahí estas células van a llevar estos microorganismos al endotelio vascular, donde van a infectar a las células endoteliares. Y de esa manera, estas bacterias persisten intracelularmente en el endotelio. Luego ellas pueden salir y diseminarse al torrente sanguíneo para invadir los eritrocitos, recuerden que ellas tienen tropismo por estas células, y reinfectar también el nicho privario, que son las células endoteliales, es decir, ellas pueden migrar e infectar otros vasos sanguíneos. Generalmente la replicación es limitada en el eritrocito, recuerden que ahí pueden crecer hasta máximo ocho células, y de ahí va a ocurrir otro proceso de infección. Entonces va a persistir esta infección en el nicho intraditrocitario, hasta que sea otra vez el huésped sea otra vez picado, mordido por alguno de estos artrófagos, y de ahí va a ocurrir la transmisión nuevamente repitiéndose este ciclo en otro huésped. En esta imagen podemos ver cómo las especies de Bartonella pueden causar el parasitismo, tanto en las células endoteliales como en los eritrocitos. Generalmente en ellas está asociada principalmente en las células endoteliales, las TAA, que son las adhesinas priméricas autotransportadoras, estas son las que permiten unir a las Bartonellas a las células endoteliales, y además permiten inhibir también la fagocitosis de los macrófagos. Recuerden que además Bartonella Quintana y Genselae, ellas pueden también tener sistemas de secreción como Vir-B, que también permiten inhibir la apoptosis de estas células, y causar una sobreproducción de células pseudonoplásticas, y de esta manera causar las patologías características. En el caso del eritrocito, recuerden que esto va a depender de cómo va a ser la entrada. Recuerden que en el caso de Bartonella vaciliforme, la entrada es mecánica a través de los flagelos, que ella empuja la membrana del eritrocito y entra. Y además, ella utiliza ciertas proteínas como deformina, que le permite causar estas invaginaciones o deformaciones en el eritrocito para ella poder introducirse de manera mecánica. En el caso de Bartonella Quintana y Bartonella Genselae, recuerden que ellos tienen también otro sistema de secreción tipo 4 que le permite unirse a la superficie del eritrocito, pero principalmente hay interacciones con lactina y espectrina, que estas después van moviéndose en el eritrocito para dejar que esta bacteria entre a la célula. Como ven, aquí están los factores de virulencia y cuál es su efecto biológico. En el caso de las adhesinas priméricas autotransportadoras, como ya lo hemos dicho, su principal función es la unión de las Bartonellas con las células endoteliales del huésped. También inhiben la phagocitosis y hay secreción de citocina. De ella vamos a mencionar que, por ejemplo, tenemos BAD, que no es más que la adhesina A de Bartonella, que se encuentra en Bartonella Genselae, y POMS, que son las proteínas de membrana externa de expresión variable que se encuentra principalmente en Bartonella Genselae. Tienen dos tipos de sistemas de secreción tipo 4. Tienen BIRB, que ella se encarga principalmente de controlar el nicho primario intracelular. Inhibe la apoptosis. Recuerden que esta inhibición de apoptosis es lo que causa la proliferación de manera pseudoneoplástica de las células endoteliales. También hay activación proinflamatoria, modulación del angiogénesis y formación del invasono. Es decir, este sistema de secreción tipo 4 es sumamente importante y lo presentan todas las Bartonellas. Ahora, en el caso de Bartonella Quintana y Bartonella Genselae, tenemos también otro sistema de secreción tipo 4, que es el TRW, que permite unir estas bacterias con el eritrocito. En el caso de la deformina, es principalmente de Bartonella vaciliforme, aunque también se ha encontrado en Bartonella Genselae. ¿Ella qué es lo que va a hacer? Formar invaginaciones, deformaciones o indentaciones en la membrana del glóbulo rojo. En el caso de los flagelos, solamente los presenta Bartonella vaciliforme y es un solo flagelo unipolar y su utilidad es la invasión del eritrocito por endocitosis forzosa. Es decir, que hay una entrada de manera mecánica a través a la célula. En el caso del hipopolisacárido, se cree que su función es la de evadir el sistema inmunológico. La Bartonellosis causada por Bartonella vaciliforme o mejor conocida como la enfermedad de Carrión es una infección que está solamente recluida en las montañas de los Andes de Sudamérica, específicamente en los países Perú, Ecuador y ahí es donde se encuentra nuestro vector que es el díctero Lusomía berracorum que también es conocido como la mosca de arena o el jejen. En el caso de las otras Bartonellas, la distribución es a nivel mundial. Bartonella quintana, que es la causante de la fiebre de las trinchegas, Los brotes están generalmente asociados con poblaciones de indigentes o individuos que vivan en condiciones de higiene deplorables o que tengan una mala higiene porque se ha conocido que el vector que la transmite es el piojo del cuerpo humano, pedículos humanos humanos y que hasta los momentos no se han encontrado reservorios animales de este microorganismo así que se cree que el hombre es el único reservorio. En el caso de Bartonella gencelae, el gato es el mayor reservorio y generalmente la infección es transmitida o a través del gato, como lo llaman la enfermedad del arañazo del gato, o a través de la pulga del gato que es Xenocephalides pelis. Bartonella basiliforme es el agente etiológico de la bartoneolosis, también conocida como la enfermedad de Carrión y ésta puede presentarse en dos formas. Tenemos la fiebre de orolla, que es la forma aguda y en ella se observa una rápida anemia hemolítica intensa por la destrucción de los glóbulos rojos, hay esplenomegalia y hepatomegalia y también un hemorragia en el interior de los ganglios. Generalmente la fiebre de orolla puede ser mortal si no se trata con antibióticos lo más rápido posible. Tenemos el estadio crónico, el que también conocemos como la verruga peruana y éste consiste en la formación de lesiones cutáneas vasculares que aparecen en brote sucesivo. Puede durar en un promedio de un año y ocasión escasa reacción general y ésta si no culmina en la muerte. Como característica importante, se puede decir que tanto la enfermedad de carrión como la verruga peruana o principalmente la forma crónica de la verruga peruana es reconocida desde los tiempos precolombinos en los habitantes que se encuentran en las montañas de los Andes. De todas maneras, no había como una conexión entre la verruga peruana y la fiebre de orolla, que es la forma aguda, hasta que firmemente fue confirmado en 1885 cuando Daniel Carrión, un estudiante de medicina, murió de fiebre de orolla después de inocularse el mismo material que provenía de una verruga. La forma aguda de la enfermedad usualmente se observa en poblaciones no nativas cuando van a zonas endémicas. Mientras que la forma crónica, que es la verruga peruana, generalmente se observa en regiones o en personas que se encuentran en zonas endémicas. Como por ejemplo, en Perú, Colombia y Ecuador, en esta región de los Andes, donde se encuentra el vector que es del género Lúxon. Bartonella Quintana es el agente etiológico de la fiebre de las trincheras, o también conocida como la fiebre de los cinco días, que era una enfermedad prevalente durante la Primera Guerra Mundial. Recuerden que aquí el vector es el piojo del cuerpo humano y Bartonella Quintana se cree que solamente se ha encontrado en el ser humano causando infección. Entonces, obviamente, en las trincheras de las personas que estaban luchando en la Primera Guerra Mundial, recuerden que en estos sitios no había baño, no había agua, la gente estaba con la misma ropa, quién sabe cuánto tiempo, y de esta manera había la proliferación del artrópodo y se podía transmitir este microorganismo. Típicamente, los pacientes presentaban, en el caso de la fiebre de las trincheras, era una enfermedad que presentaba un dolor de cabeza intenso, fiebre, debilidad y dolor en los huesos largos, principalmente en la pierna, en la tibia. La fiebre reaparece a intervalos de cinco días. La enfermedad no produce la muerte, pero se considera que es bastante grave. En el caso de otras formas, por ejemplo, Bartonella Quintana también se ha conocido como ser la causa de una forma de endocarditis subaguda o aguda que tiene cultivos negativos, principalmente. Y que... Esta infección puede ser leve, aunque progresiva, y todo va a depender del estadio inmunológico del hospedador. La angiomatosis vacilar no es más que una enfermedad proliferativa vascular, principalmente en sujetos inmunodeprimidos, y va a afectar la piel, los tejidos subcutáneos y el hueso. Generalmente, estas lesiones que se observan en la piel son más o menos parecidas a la verruga peruana, pero también estas lesiones también son características por su color violáceo, rosado o incoloro que podrían sugerir al sarcoma de Kaposi que se observan en los pacientes HIV, pero que histológicamente son diferentes. En los pacientes se puede observar también pérdida de peso, malestar general, y es algo muy característico en los pacientes HIV. Bartonella Genselae puede causar también angiomatosis vacilar, al igual que Bartonella Quintana, pero va a afectar principalmente la piel, los ganglios linfáticos o el hígado, la que conocemos como peliosis hepática, y el vaso que se conoce como peliosis esplérica. No se conoce la relación de por qué tiene un tropismo específico con estos tejidos, o sea, esa afinidad específica por esos tejidos, el tejido hepático y el tejido del vaso. Ella también puede causar endocarditis aguda que generalmente se presenta con cultivos negativos, pero la forma principal es la enfermedad del arañazo del gato, que no es más que ocurre cuando el ser humano se inocula, bien sea por rascarse, por mordidas, o contaminarse con las heces de la pulga del gato, y de esa manera principalmente afecta a niños, aunque en este caso se cree que es una infección benigna donde hay adenopatías regionales y de los ganglios linfáticos que pueden drenar el lugar del contacto. La mayoría de esta infección es autolimitada, aunque puede haber diseminación también al hígado, al vaso, al ojo y al sistema nervioso central. Aquí tienen un cuadro que se puede utilizar para diagnosticar principalmente la enfermedad de Carrión. Obviamente aquí tenemos varios criterios como criterios epidemiológicos en el caso de la fiebre de Orolla, cuando sería un caso probable o un caso confirmado. Obviamente tenemos que hablar de un paciente que pueda residir en una zona endémica para recibirlo. En el caso de la verruga peruana también residentes de zonas endémicas. Hay criterios clínicos dependiendo de cómo son los episodios febriles, si los ha tenido en los últimos 14 días, que no se observe un poco infeccioso, que hay algún antecedente, entre otras cosas. También criterios del laboratorio como la confirmación de Bartonella basiliformes, bien sea por hemocultivo, por serología o por PCR. El tipo de muestra puede variar. Por ejemplo, podemos tomar muestras de sangre para hemocultivos, en el caso de las infecciones agudas o de la endocarditis, y también podemos tomar biopsias de las lesiones sospechosas de angiomatosis vacilar, así como también biopsias de los ganglios linfáticos o cualquier material obtenido por aspiración. En el examen directo, podemos ver en la coloración de gran que estos microorganismos son bacilos gran negativos plomorfos, ligeramente curvos, que son muy pequeños, y que en montajes con solución salina podemos ver una motilidad con contracciones. Recuerden que la única especie que presenta un flagelo polar es Bartonella basiliforme. Las especies Bartonella Genselae y Quintana no tienen flagelos, aunque se han demostrado que sí pueden tener una especie de motilidad en medios líquidos. Para el aislamiento podemos utilizar un medio como agar infusión de corazón que contenga sangre de caballo o conejo al 5%. Aquí en este microorganismo se recomienda que no se utilicen medios con antibióticos, las placas deben ser inocularas y lo recomendable es que se coloquen en una atmósfera húmeda a 35 a 37 grados, se pueden colocar algunas a 30 para el aislamiento de Bartonella basiliforme, como mínimo durante 21 a 45 días. Es muy importante recordar que este microorganismo es de crecimiento muy muy lento y que su crecimiento a pesar de que puede crecer en agar sangre y geloso de chocolate ellos requieren también emina por eso el uso del agar sangre y también su crecimiento se ve potenciado por el dióxido de carbono entonces es preferible que estas placas las incubemos en microerofilia como podemos ver las colonias generalmente aparecen de 5 a 15 días y que estas colonias las podemos observar por ejemplo las colonias de Bartonella genselae tienen dos morfotipos importantes tiene un morfotipo irregular elevado blancuzco seco rugoso que parece unas colonias en forma de coliflor que pueden hundir el agar y tiene también otras formas que son pequeñas circulares oscuras mucosas que generalmente pueden estar en la superficie del agar la principal morfología es la que describí primeramente las que son en forma de coliflor generalmente las de Bartonella quintena son colonias todavía mucho más pequeñas son lisas planas brillantes y un poco más oscuras que las de Bartonella genselae pero principalmente no se hunden en el agar con respecto al diagnóstico es bastante complicado ya que hemos dicho que estos microorganismos son bioquímicamente inertes generalmente dan negativas a casi todas las pruebas que se realizan de rutina en el laboratorio como por ejemplo oxidasa catalasa indoluriasa descarboxilasa y la reducción de nitratos ¿cuál cuál es la mejor manera de identificar Bartonellae es utilizar pruebas moleculares como PCR y de ahí es que se hace la identificación definitiva recuerden que el diagnóstico de Bartonella es epidemiológico debemos estar en la región geográfica específica para pensar en la enfermedad de Carrión debemos estar pendientes de si el paciente es un indigente que puede estar presentando un cuadro de angiomatosis fobacilar o de la fiebre de las trincheras que también puede ser un paciente inmunocomprometido o en el caso de tener gatos como mascotas estar pendiente de que no tengan pulgas y de esa manera si hay algún arañazo pues tomar los antibióticos para prevenir la infección del arañazo del gato entonces la identificación definitiva de las especies de Bartonella se logra mejor mediante los métodos moleculares de amplificación se ha utilizado con éxito para este objetivo la amplificación mediante PCR de distintos genes y principalmente el análisis de las regiones espaciadoras intergénicas del ARN ribosomal 16S y 23S por otro lado también hay serología hay sistemas comerciales para el diagnóstico serológico de Bartonella algunas pruebas pueden distinguir los anticuerpos dirigidos contra diferentes especies de Bartonella principalmente gencelae y quintana en los pacientes con infección de HIV y también de manifestaciones por Bartonella es posible que no se observe una respuesta importante de anticuerpos debido a la inmunosupresión relacionada con el HIV el tratamiento de las infecciones por estos microorganismos es algo complicado debido a que hay muy poca información acerca de la sensibilidad in vitro de los antibióticos con respecto a estos microorganismos entonces en este caso por ejemplo en la enfermedad del arañazo del gato no se conoce por qué los antibióticos no funciona aunque se ha recomendado el tratamiento con acetromicina y también se puede utilizar eritromicina dosis ciclina y también para el tratamiento de otras infecciones por Bartonella gencelae por otro lado la fiebre de las trincheras podemos tratarla con gentamicina sola o combinada con eritromicina y dosis ciclina y este tratamiento también funciona para la angiomatosis vacilar y la endocarditis subaguda causada por Bartonella Quintana la Bartonella basiliforme se cree que debe ser tratada lo más pronto posible recordemos que tiene una forma aguda que es la fiebre de Oroya que quedó inmortalizado Daniel Carrión por su acto un poco espontáneo y espontáneo y a la vez algo que no se debe hacer para demostrar que si había conexión entre la fiebre de Oroya y la verruga peruana que es inocularse a sí mismo el agente infeccioso entonces el tratamiento de Bartonella basiliforme debería incluir cloranfenipol o ciprofloxacina en el caso de la cefalosporina puede que sean eficaces y también la eritromicina y la oxiciclina se han utilizado con buenos resultados iniciales aunque estos dos antibióticos por ser bacteriostáticos se asodian una alta tasa de residivas las penicilinas resistentes a penicilina las cefalosporinas de primera generación y clindamicina no parecen ser eficaces in vitro y en el caso de la incidencia de las infecciones por Bartonella en individuos infectados por HIV se ha reducido como consecuencia la utilización rutinaria de acitromicina o cloritromicina para el tratamiento profiláctico de las infecciones por micobacterium avium en estos pacientes ¿cuál es la manera de prevenir las infecciones? pues el control del vector recuerden que en el caso de la verruga peruana es transmitida por un mosquito o un jején que es del género de lutzomía y en el caso de la enfermedad del arañazo del gato es producida por los mismos gatos o por la pulga tener contacto con las heces de las pulgas de los gatos y por una inoculación a través de un arañazo también es importante recalcar que en el caso de la fiebre de las trincheras tenemos en cuenta que esta es una infección que estaba en alza en la primera guerra mundial pues por lo mismo porque se encontraba asociada con afinamiento con mala higiene debido a que el vector es el piojo del cuerpo humano entonces esta es una infección que debemos vigilar en indigentes en personas de poca higiene o que se encuentren viviendo en la calle y que también presenten infecciones por el virus de inmunodeficiencia humana o pacientes con SIDA recordemos que hablamos en la clase hablamos de el género Bartonella este es un género que tiene tres especies importantes que ya las acabo de resumir en las infecciones tenemos la enfermedad de carrión que tiene dos formas la fiebre de orolla y la verruga peruana que es causada por Bartonella basiliforme y que principalmente se encuentra en las zonas montañosas de los antes entonces donde la vamos a ubicar principalmente en Perú las otras Bartonellas que se encuentran a nivel mundial tenemos la fiebre de las trinchelas causada por Bartonella quintana y que este microorganismo está asociado a las personas que viven en la calle o que tienen poca higiene debido a que el vector es el piojo del cuerpo humano por otro lado la Bartonella es el principal agente causal de la enfermedad de la araña sobre el gato que puede ser transmitida por los mismos gatos ya que tienen estas bacterias en la boca o por las pulgas de los gatos la transmisión directa de la pulga no se ha asociado pero si de la contaminación mecánica al inocularnos las heces de las pulgas que es donde se van a encontrar las Bartonellas hay que recordar que Bartonella quintana y Bartonella gencelae pueden causar endocarditis subaguda que generalmente dan cultivos negativos recuerden que estos microorganismos tardan mucho tiempo en su crecimiento y tendríamos que estar seguros que los estamos buscando para guardar una placa no 48 72 horas sino aproximadamente mes y medio adicional estos dos microorganismos pueden causar lesiones en los tejidos vasculares que es la angiomatosis vacilar que se observa principalmente en los pacientes HIV y la lesión en la piel se asemeja un poco a la verruga peruana causada por Bartonella bacillus espero que les haya gustado y nos vemos en la última clase que es legionela causante de la legionelosis o la enfermedad del legionario ¡Gracias! ¡Gracias!